Yo, díselo Marco, díselo Dani, que... Mami, estamos bowling pero no NBA, estamos bowling de verdad Te viadas tan duro, baby, te vas a mear, te juro te vas a mear Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno Hasta Gala Santa si te ves tienes rodaje Viste este bien sexy como si vas pa' un rodaje Un tanguita pequeñito y un sujetador de encaje Y que suba y que baje y me lleve en un viaje Te pongo en cuatro ruedas como un deportivo Acapela si no hay anticonceptivo No soy guapo así que tampoco sigo Solo que no estés nerviosa en el momento en el que digo Luce, cámara, dime si estás ready pa' la acción Baby, luce, cámara, hoy cumplo tu fantasía, nene, dame una petición Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno Sé que lo tiene caliente como un porno, un porno Sé que lo tiene caliente como un horno Esta noche vamos a grabar un porno, pero casero, sin adornos En nuestro mismo entorno No tenemos cámara, pero tenemos móvil Y te tengo atada, inmóvil Esto no es baje por dinero, es por hobby Porque tu novio se mueve como un Playmobil Cuando grabo desde arriba me encanta esa perspectiva Con el móvil a la altura, la barriga y tú chupando Mientras estoy grabando Yo soy el que domino, pero tú tienes el mando Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno, un porno Esta noche vamos a rodar un porno Gracias por ver el video.